La cooperativa Serrana cumplió 21 años de vida institucional y lo celebró con una gran cena show en compañía de todos los socios e invitados especiales. El festejo se realizó en un reconocido salón de la ciudad de Cácupe. Esta y otras informaciones las encontrarás en la página web del semanario Prensa Cooperativa o en su edición impresa. Quiero aprovechar para saludarle a todos los socios por este aniversario que hoy celebramos. Y bueno, hace 21 años que nacimos y hemos crecido bastante. Tenemos 33.000 socios, miembros de una comunidad, bastante unidos. Estamos siempre en contacto con nuestros socios. Realmente somos poquitos, pero estamos bien aglutinados en el departamento de Cordillera. Y nada, estamos muy felices, muy contentos. Es una gran familia, nos sentimos así. Y bueno, juntos hemos crecido. Hoy día podemos hablar de un crecimiento del 17% en relación al año pasado. Y 156.000 millones de guaraníes en activo. 33.000 socios. 9 puntos de contacto con el departamento. Tenemos agencias en Eusebio Yala, en la compañía Cabañas, Aterá, Arroyo y Esteros, San Blas, aparte de la central, y tres bocas de cobranza. En Tomatí, Itacurubí y Piribebubí. Y el mensaje que puedo dar a los socios es que sigan confiando en la cooperativa, que sigan confiando en los directivos. De hecho, que sentimos esa confianza y gracias a la responsabilidad de ellos, estamos creciendo de la manera que hemos logrado crecer, ¿verdad? Y, por supuesto, retornamos todo lo que nosotros recibimos de ellos. Ellos vuelven a recibirlo en forma de beneficio. ¡Gracias!